Roby, Roby, le tocó la hembra No, le llegaron las dos O es Laura O es Valentina No, Roby Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Ya no aguanto más Roby, Roby, le tocó la hembra No, le llegaron las dos Y juntas Ahí le dejo ese problema Se está viendo la cara de estúpida ¿Quién qué cree? ¿Que no la va a contar? Pues no Pero tendrá que escoger No digas nada Ya sabemos que está saliendo con las dos Una de las dos está dispuesta a ganunciar a ti Porque aún se amó Sí, te amamos Pero ninguna de las dos está dispuesta a comer del mismo plazo Así que tú decides O es Laura O es Valentina ¿Y si me quedo con las dos? Es febrero, ¿no? No, o es ella o soy yo Si te vas conmigo Yo te ofrezco que todos los fines de semana salgas con tus amigos Y regreses a la hora que se te dé la gana Pero si te vas conmigo Te ofrezco lo mismo Más el desayuno incluido Para eso el guayaba Si te vas contigo Yo te pago todas las mensualidades Te pago pre-entreno Te pago creatina, proteína Y todos los suplementos que desees Ridiculta Ridiculta ¿Recuerdas eso que tanto me has pedido? Bueno Piénsalo Descarada O ella o tú Hola, Rodrigo Es un niño que me estoy invitando a Patala Rico Procederá Yo soy paciente ¡Rudo, espérame! Esta es mi decisión ¡Dore! ¡Rudo, espérame!